Bienvenidos a Volkswagen, hoy conoceremos más del Saavedro Cabena Sencilla, versión perfecta para esas pymes que quieren reinventar. Con respecto al motor, lo podemos encontrar en 1600, un motor que desarrolla 100 caballos de fuerza y nos permite tener mucha más potencia y a la vez ahorro de combustible. Su diseño es versátil y la altura nos permite poder transitar por diferentes terrenos en donde sea necesario rodarlo. En cuanto a la batea, debemos destacar sus balas de protección para el vidrio, que son perfectas tanto para sujetar materiales como para proteger. Además, la batea cuenta con suficiente espacio, ya que cuenta con 1,65 m de largo, además de 1,10 m de ancho y 52 cm de altura. Me gustaría mostrarles este accesorio con el que cuenta la versión cabina sencilla del Saavedro, que es una grana que nos da fácil acceso para cuando estemos trabajando en carretera. Su interior destaca por su verdadera amplitud. El asiento del conductor cuenta con ajuste, además de dos bolsas frontales. Y en cuanto a tecnología, podemos destacar su entrada de USB, Bluetooth y un portacelular integrado, dándonos mucha facilidad de conducción en carretera. Esta versión del Saavedro Cabena Sencilla lo encontramos también con caseta de fibra de vidrio, perfecta para el tipo de negocio que usted posee. Y por su capacidad, podemos almacenar mucho tipo de productos. Si desea más información del Saavedro u otros modelos, puede visitarnos en nuestro sitio web www.boxpagen.cr o bien por medio del WhatsApp 8488000.